Hola que tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en su canal Foxer Gameplay hoy vamos a ver la cuenta de un suscriptor que viene jugando poco tiempo a Genshin, tiene pocos personajes y quiere volver a su Bennett DPS, quiere tener un Bennett DPS muchachos, así que vamos a ver cómo convertir a un Bennett DPS en rangos bajos. Muy bien Eddie, te presento, Eddie es mi moderador, el primero de mis moderadores, el estrella, y nos va a ayudar con esto de acá. Estamos viendo que tiene prototipo rencor, a usted le falta un nivel para llegar a subir Royale 50, verdad, sí. A ver, te comparto pantalla Eddie para que veas por acá por disco más rápido, sí, listo. Tiene, este suscriptor tiene, a ver, Bennett, Bárbara, Diona, Noel, el Traveler, y los gratuitos, bueno, los gratis. No, sí, 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 se llama suerte, pero tiene puro killer, ahora que me di cuenta. Sí, tiene ya dos killer tiene, y Bennett también se da como killer, y Noel también. Tres, cuatro, 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 cuatro. Claro, mira, tiene puesto ahorita cuatro killer en su equipo, Bennett, Bárbara, Diona, y Noel. El DPS podría ser Bennett, pero vamos a ver cómo irá. Talentos ahorita no, porque los talentos se desbloquean hasta el 50, historial, el historial es lo principal. A ver, ha lanzado un ojo de la perspicacia. Dos, nada, tres, Bennett, Bárbara. Ah, mira, Bárbara le ha tocado acá, claro. No ha hecho la misión todavía de Bárbara, me imagino. ¿Cuántos tiros? Yo se la tuviera que haber dado. Sí, le deberían haberse dado, pero no sé. ¿Cuántos tiros? Diecinueve, veinte, veintiún tiros. Ok, hay una teoría que yo estoy comprobando, que es a los 36 tiros te dan tu primer legendario, no sé por qué. ¿36 tiros? Sí, a mí también me han dado mi primer legendario a los 36 tiros. Dos veces ya. A mucha gente se lo están dando así, sus primeros tiros. Entonces, por eso. Mira, acá le tocó a Diona, llegadora de lluvia. Muy mala arma, solo sirve a Beidou de soporte. Códice. Solo sirve a Mona, actualmente. Veintidós tiros en el gachapón permanente, y veintiún tiros aquí en el temporal. Mira, ahorita yo no te recomiendo, y ya tienes por caso, por la simple razón de que no tienes DPS, no tienes el Resort. Que está en este banner, pero si quieres tener algo más asegurado, para que se sirva para Inazuma, sería más Ayaka. Claro. A mí me parece. A mí me dio los mil. Bueno, pues primero ver las armas, a ver si tiene las armas Free to Play y todo eso. A ver, ¿qué armas tiene? Veamos. Arco Favonius. Mira, ha sacado espina de hierro. Esto acá le serviría para el Kazuha. ¿Está bien para el brote? ¿También está para el brote? Sí le sirve, pero también serviría para un Kazuha, bueno, sería bueno. Bono daño físico. Lo dice Favonius para Bárbara. No me convence. No, mejor está este libro para Bárbara. Este libro, mira. ¿Lo puedes refinar? ¿Puedo refinarlo, Dakos? Trata de refinarla hasta el nivel 5, ¿ok? Mira. Mira lo que ya me está dando. Al cambiar el personaje, el ataque del nuevo personaje aumenta un 36% durante 10 segundos, y esto pasa cada 20 segundos. El refinar 5 sería un 48%. Exacto. Pues es un bufo considerable. Casi 50. No, mira. A ver, mira. Refinar. De 36 a 42. Ah, no. 48, sí. De 6 en 6 aumenta, ¿no? De 6 en 6 aumenta. Está bien, 48. Ah, te lo acabo de decir porque lo acabo de buscar yo en el juego. Por eso. Ah, ok. Ok, ok. Otra espada que podrías utilizar es la Al Alba. Es muy buena. Sí. Exacto, sí. Tienes prototipos que son más. La espada de Alba. Yo creo que le daría mejor la espada de Alba que el prototipo de Rencor. O sea, en este caso, el refinar 5 sí vale. Exacto. ¿Tiene cuánto? Tres nada más tiene. Tres. ¿Cuánta probabilidad crítica le daría con tres? Que yo la tengo en el final de cinco. Sí. Porque la pasiva que hace esta espada es que te da pre-critica mientras tengas el 90% de la vida. Sí, y con Bennett, con su ulti, va a tener casi siempre el 90%. Bueno, aunque la ulti solo te cobró hasta el 70%, pero normalmente estos rangos no llegan a bajarte mucho vida. Exacto. Y aparte te da daño crítico. Por eso colgamos en el sombrero. Esa la puedes subir, es muy buena arma. Sí, muy buena arma. Yo creo que, mira, a ver. Esta arma yo se la pondría, como dices, a Bennett. Pero sería subirla al menos al 40%. Sí, exacto. Tienes que subirla al menos, esta de acá. Obviamente va a tener menos ataque, pero el daño crítico, pues, te va a mejorar muchísimo más. Sí, compensa bastante el daño crítico que te da. En artefactos, a ver qué ha farmeado. Tiene libros pocos, te falta farmear más. ¿Libros? Pues nomás es exploración del mundo y ya. Sí, Juan. ¿Libros de talento es lo normal? Sí. ¿Libros de talento es lo normal para decir algo? Claro, lo normal para decir algo está bien, pero lo que me voy a decir es que le falta creo farmear más materiales, mira, muy poco le veo. Ah, a mí no le falta. No apures, no apures. ¿Ya farmeó bambú? Los colmillos están. Tiene dos prototipos, mira. Tiene dos prototipos, está bien. No los utilices ninguno de los dos. Los Inazumos se vienen muy buenos, al parecer. Sí, guarda para Inazumos hasta ver qué es lo que te da cada prototipo. Esto sí te recomiendo que recojas. Cada vez que veas una flor, así no sepas ni para qué sirve. Todo lo que brille es oro en Genshin. Todo, todo, todo te sirve en Genshin. Bueno, las flores. Claro, las flores. Lo que sí es horno no descubro para qué sirve son los piñones, pero igual los recojo todos. Sí, mil de esos. No voy a decirlo, sí, algo. Sí, o sea, pero ¿para qué sirven, ah? Por cierto, no sé. No sé, no sé, de tanto tiempo que yo. Ok, sí, eso es la misión legendaria de Klee. Sí. La débil no la ha gastado, o sí. Tiene tres, tres resinas débiles. ¿Qué rango es? Déjame meto a ver, que lo sí me recopete. Es rango 24. A ver, fíjate cuánto tiene que tener el 24. Sí, sí, chico. Mira, todo, hasta los cangrejos tienes que recoger, hermano, todo. Bueno, de todos modos comenzamos diciendo que... Farmear libros de experiencia depende de tu rango. Si eres AR35 para abajo, yo recomiendo explorar, que es la más fácil. Y aparte, reconsigues muchas cosas. Sí. A partir, Cosama, de rango 45 en adelante ya podrías farmear libros morados con la flor. Porque si ahorita, mira, tú checas la flor, lo que te da. ¿Dónde está la flor? Acá está. Mira, solamente te da estos libros. Y estos libros son pochos. O sea, no te va a servir de nada esto. Actualmente en tu rango no te sirve esto. Tú necesitas morados. Ok. Tú necesitas juntar libros morados. Esto lo consigues farmeando. Porque mira, tu mundo está completamente por explorar. Debería tener 5 de débil. Bueno, ahí está el primer error. Claro. Para la equivocación. Ya, mientras se gasta la resina, como siempre, ya. Para ver para qué sirve lo clásico, ¿no? Cuando uno está empezando, ¿qué hace la resina? ¿Me la gasto? Ah, ya, me aumenta la resina. Sí, está bien. ¿Cómo va teniendo los teleports? Le faltan bastante... Bastante exploración, mira. Los teleports, lo bueno que los tiene, mira. Tiene bastantes teleports. Tiene casi todos los teleports, ¿no? No le falta ninguno, mira. Tiene todos. Los dominios, ¿no más le faltan? Nada más. O sea, ahí son 5 protegemos por dominio. Claro, mira. Le faltan acá un par de TP, pero está bien. O sea, tiene todos, mira. ¿Me faltan algunos de espiradragón? Sí, no, nada más. Tres. Tres de espiradragón. ¿De qué le he echado ganas a completar el mapa si lo he echado ganas? Ok. Pues ya vamos con el verancio. A ver, a ver cómo está. Mira, tienes bastante por explorar para que consigan los libros morados. Te falta explorar 10%, 14%, 10%, 10%, 22%, 57%, 73%, 54% y 48%. Cada... El porcentaje aumenta conforme vas consiguiendo los libros, los helis y todo lo que sean tesoros escondidos. ¿En Valle Estelar? ¿Valle Estelar cuánto es? 54. 54. Esa cosa es demasiado complicada explorar. Yo tampoco lo tengo completo. Esto sí lo tengo completo. No hay que todavía ver. Esto tampoco lo he completado aún. No, pues con la bruja lo haces rápido. Sí, con la bruja lo haces rápido. Pero el que sí te tardes es Valle Estelar de Mozart. Bueno, pues damos con el verancio. A ver, ¿qué tiene? A ver, primero veamos qué tienen atributos. 5% de probabilidad. Y daño... Ah, la... Daño crítico, estamos contando la espada de larva. Sí. Pero son 10%. O sea, tiene 50% y 5% nada más. Sí, nada más tiene 10 más. Ok. Veamos las flores, a ver. ¿Qué tienen flores? Corazón de viajero también es buena. Sí, pero Shaker también. A ver. No. Defensa, recarga de energía, no. Recarga de defensa. Ataque, defensa. Ataque, ataque. Te recuerdo que no pides muchos superstats. Nomás te va a aparecer uno. Sí, uno o dos aparecen, pues. Este daño crítico, por ejemplo. Este daño crítico. Yo diría más por dos de aventurero y dos de berserker. Claro, pero yo quería cambiarle el berserker aquí, en el reloj. Y en la copa quiero ver qué tiene de bono daño piro, porque también es de daño piro. Ah, pues hay una sorpresa. Bono daño piro. Tiene uno y con ataque. A ver, aquí. Ahí sí, una probabilidad. Probabilidad. Debería ser probabilidad de atacar, sí. Probabilidad sin este. Ataque y probabilidad, no. Daño crítico y defensa, no. Yo creo que el de acá nada más sería. Sí. No le veo otro bueno. Al menos para que tenga una pieza más de un conjunto más. El reloj. El reloj. No se lo cambiaste. No, no, no se lo cambié. El reloj. A ver, vamos a utilizar algo con porcentaje de ataque. Tiene esos cuatro de acá nada más con porcentaje de ataque. Puede servirle a la maestría elemental. Para el pairo nada más, para que haga más daño. Sí. De que funciona, funciona. Y aquí, ¿qué le metemos? La flor yo digo que sí está bien. O ahora lo... ¿Ataque recarga? Ya sería así. Sí, solamente... Ten en cuenta que la espada te va a dar. Ya le da probabilidad de crítica. No te... Nomás sería subir para tener un daño crítico más equivalente. Más... Ah, hasta el ocho con razón. Bid. Eso. Recarga, ¿no? Aunque la de acá te da probabilidad vía defensa. Pero la de acá te da maestría y daño crítico. Pone daño crítico y maestría. Es mejor. Pero hay que buscarlo porque ya sabes que tiene un conjunto nada más. Con un conjunto te digo que la espada que tiene le da un chorro de probabilidad. Ya... No te tienes que esperar tanto por los conjuntos. Sí, sino para que tenga menos un par, ¿no? Porque ahorita está... Estos dos son conjuntos. Y cada uno son independientes. ¿La de Liyuelas tienes el 10? ¿Cuál? Le estoy preguntando. Le estoy preguntando que si tiene la torre de Liyuelas el 10. La de Monstralis era el 10. Ha buscado todos los gemóculos. ¿Está bien? ¿Está bien? Yo diría... No le subas nada. Pero yo diría más que te vayas a... Subas la espada del alba. Esa espada sí la tienes que subir. Al menos al 40. Mira. Dos deberes seguir. Igual le va a dar probabilidad. Le va a aumentar la probabilidad. Ajá. A ver, ¿con cuánto sería ahí? ¿23, 63? Yo creo que está bien. Sí, pero más sería subir la espada. Súbele la espada del alba al 20. Claro. Pero hay que preguntarle, pues, ¿no? Daco, se la puedo subir, ¿verdad? Yo digo que tomes el juego con tranquilidad y paciencia. A ver. ¿Quién necesita? Necesita cuernos. Le faltan. Le faltan. Pásenme lo vídeo rápido para meter a mí que sea más rápido. Exacto. Como son melee los dos. Alba son cuerpo a cuerpo. Ahí va a poder ser derretidos. Y... Aquí más podemos meterlo ahí para que complemente. De repente... Ahorita le armamos el equipo, ¿seguien? Porque Diona me parece ir de más. Bárbara. El Traveler podría entrar para que... Junte a toditos. Y... Con esos dos que vaya pegando. Y por qué no podría ir de repente a ir Noel. O hasta en versiones para que haga la consonancia. Para que la consonancia Pyro. Para que le dé más daño. Para el 25% más de ataque. 18% creo que era. O 20%. Ah, 25. Es 25. Sí, 25. No sabía. Como no suelo llevar la consonancia Pyro. Que casi todos los personajes que te hizo son Pyro. A ver, aquí están los cuernos. Vamos a conseguirle cuernos a un seguidor. Ah, déjame pongo 20. Para que sea rápido, punto. Ah, claro. Como van los eventos, ahora. La espada de la alba está en el 20, ¿verdad? Oh, no ha hecho los eventos. Ok, ahí. Son protogemas perdidas. El conarrador tampoco lo ha hecho. Ya se va a acabar, ¿ah? Dale su tiempo. Él está continuando los genéculos. Ya verá cómo los pega. Claro. Eh, primero quiero ver cuánto pega. Ok. Ah, se va por y se va por y se va por y se va. Bueno, 816. Increíble. Ah, 1,366. Ah, está bien, está bien. Ahora pega con... A ella y derretidos. 628. Está bien, ¿ah? No está tan malo. Me acabo de dar cuenta de algo en este domínico. ¿Qué? ¿Qué llevaba abajo? Es completamente inútil. Bueno. Tengo que hacerlo de manera más rápida. Claro. ¿Qué es eso? Nada más cosa que rosa. Está listo para ir al abismo, ¿ah? Abismo 12. Ah, todavía no. Abismo 12, free to play. A ver, hay que darle una más. Todavía no le alcanzan. Según yo, si le alcanzan con eso. Vamos a darle a continuar. Y ahí ahorita me fijo al toque. Y vemos si falta farmear más o no. Ajá. A ver. Porque el chiste no es gastarle su resina. Porque si tiene otro plan. Sí, 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 sí. A ver. Vamos a fortalecer esta arma. Ya. Ya le alcanza. Ok. El máximo daño que yo vi fueron miles de daño. ¡Venny! 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 Sí, sí, sí. No me voy a morir. Ya. Y ahí le queda todavía para subirla hasta el 50, mira. O sea, no está tan mal la cosa. Ok. Comprá. El ataque. El ataque va a ser mucho menor que el protetor Rencor, pero... En stack se va a estar muy bien. 226. 239. Es bastante la diferencia. Es bastante. Pero el daño crítico le va a ayudar bastante. Y la probabilidad, sobre todo, muchísimo más. Ayuda a equilibrar. 21% de probabilidad. ¿Cuánto tiene ahorita de probabilidad? 23. Más 21, vas a tener casi 50% de probabilidad de armando. Y 79% de daño crítico. O sea, para tu rengo está muy bien. Ay, que no sé si la pasiva siempre está activada de esa espada. Déjame ver. ¿Cuánta vida tiene el venet de él? A ver. A ver. 5.784. ¿De? ¿Cuánta vida está? Si está al 90 o cómo está. Al 90% te dice. Encima del 90. Que está mayor. No, que cuánta vida total tiene. Ahorita. Ok. Ahora sí te explico. Mira. Lo único que te faltaría, Dakos. Sería, de verdad, que te pongas a farmear más cofres. Que te pongas a explorar el mapa. Farmeando todos los cofres. Y subiendo el rango de aventura. A punta de cofres puedes subir también el rango de aventura. Ojo, vas a subir bastante. En el nivel 25 ya vas a pasar al nivel de mundo 2. Vas a poder subir tus personajes hasta el 50. Y subir los talentos. Para Bennett vas a tener que subirle los talentos también. Si lo quieres como DPS suele el primero y el segundo. En este orden. Primero, luego el segundo y luego el tercero. Para que tengas cosa más Bennett DPS. El tercero también ayuda bastante. Bueno, la ulti te potencia. La ulti te potencia bastante. Usa un equipo que vaya a un carry. Que va a ser el que te va a bajar todos los enemigos. Que en este caso va a ser Bennett. Manténlo siempre en el máximo nivel. Hasta que consigas un mejor DPS. Manténlo en nivel 40. En este caso, los demás pueden ir. Tu sub DPS puede ir en nivel 30. Y los demás puedes llevarlos en nivel 20. No hay problema. Porque son para que hagas reacciones elementales. Nada más. Que yo recomiendo haciendo en estas cosas. Dime. Subirlos igual, lentamente. Se me asustó y subirlos. ¿Cuándo fue? 2314. 2314 ahora. No está mala. No está mala. Con ulti. Está bien. Sí, está muy bien. Ahora ver de básico. Ahí hay uno Skirishul. A ver. De básico. Siguiente. Decreta con Dios. Está pegando. Sí. Está pegando mucho más. Está pegando muchísimo más. A ver. Es el Slime de ahí, que he querido. De un derretido, 707. Creo que porque no tiene más vida, ¿no? No sé cuánto sea la vida promedio. Aparte que son nivel 11, pero no son bajísimos. 94, ataque normal. 116, 126, 152. Está bien. Bueno, está bien, ¿no? No está pegando tan mal, está pegando bien ese venerio. A ver, ahora, salgo de multijugador para armar los equipos, ¿sabes? Sí, déjame, salgo. Ahí está, ok. Vamos a ajustarle los equipos. Un caella, yo le pondría aquí al Traveler, y le pondría así. El mundo es... Un maldito. O si quieres tener Permafrost, si quieres tener Permafrost ahorita. O la otra, sería... Pasarse el Abismo 3 y cambiar a Amber por Shanglin. Eso sí, eso sí. Yo creo que eso sería factible. El abismo, ¿en qué abismo vas? Dos, tres. Checa cuántas estrellas tienen en total. Se imagino que tienen todas. Bien. Vamos a ver qué tal le va en el abismo. Vamos a ver si le podemos hacer en el abismo. No, no tiene todas. No tiene todas. En el uno, ¿qué le falta? En el uno le falta la del medio. Electro. Yo digo que sí la puedes hacer. Está sencilla. Me lleva a Diana al lugar de Bárbara. Es un escudo. ¿A quién? ¿A Diana? Al lugar de Bárbara, sí. Al lugar de Bárbara. Ajá. Ya. Y... Así, para dar de consecuencia. Está bien. Amber, al menos, seca la para que haga su ulti. ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, ya! Me confío mucho en el anterior. Ya, uno siente que se puede confiar. Sí. No, los emisores del abismo sí me han enseñado muy bien que no me puedo confiar. Está listo, faltan un grandazo, 30 segundos. Ahí está que se entretengan. A ver esto, mejor cambiar a Diona y lanzar la ulti y el escudo. Sí. Uy, ese derretido. ¡Ah! ¡Bien! 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 Sí lo hice, ya está. Bien. Creo que tengo que pasar este completo para que me activen el otro, ¿no? A ver, ¿quiénes van acá? Creo que es lo mismo. Hidro. Hidro, ya, ya. Muy bien. Los detalles, ¿verdad? ¿Valet los trajes? No, se pierda, el bogos y como el porcino. Y ya está. Tú lo funciona esa. Africa, ¿verdad? Los at redemption, ven los atos en un caballo y la спасa. Un mal Esteja es. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ... Sigue bien, ¿no? Sí, sí, digo Pero bueno La segunda es que es un poquito complicada Porque aguantan un poco más estos bichos Ay, ya te elemental Sí Porque tengo mal otro No puedo duplicarlo Sí, puedes tener más maestría Pero a mí no te conviene tanto La maestría también depende del daño El personaje de base Ahí cometiste un error Que fue lanzar la ulti A esos suspendidos Sí Eso también De paso No, sí, se me fue Se me fue, se me fue el dedo Sí, ya me di cuenta Hola, Narcan, ¿cómo estás? No, Narcan, no hagas eso No es bueno No es bueno Sería bueno, pero Es la triste realidad No, no, no es bueno Estoy muy lento, eh Estoy muy lento, ¿ah? No, no, no es que pasas los 3 minutos Sí No tanto Sí, se lo pulió mal Tengo que bajar esos 5 en... Ah, ese error. Ese error te lo puede costar mucho. Sí. No le cayeron a todos. Y aparte, no es tan imbuido antes un elemento, entonces no tuve la reacción, yo te lo he llegado desde el principio. Ah, pues eche pegado. ¡Tíralos, tíralos, tíralos! Sí. Estás en ventaja. Ya, bien. Se hizo. Ese es el nivel más difícil, ¿no? El otro sí es fácil. ¿Vecil? Sí. Normal. No, Orlan, ¿por qué hay que esperar a un tío, Orlan? ¿Por qué es aquí? ¿Menos defensa y más ataque? ¿Más? ¿Se puede? Si tú quieres. No, sino que acá hay un guardián de las ruinas. Y ese es muy importante en el mental de afuera, ¿no? Ah, es cierto. Recuerdo que el coordinador de la reunión era resistencia con golpes físicos. Sí. No, no, me fui. No, no. No, no, no. ¡No, no! ¡Voltea, Diana! ¿Qué? Es muy complicado, ya. ¿Qué? No, no. ¡No, no! Y todavía me dan bastante tiempo para matar, ¿no? Sí, todavía está. ¿Estás sobrado, ¿no? Sí, sobrado, ya. Ya, con eso tienes Shangling al menos para que implemente su equipo y le dan un prototipo, ¿no? Para una lanza. Pero no hay que dejar esta arma. Ya, lo demás se lo tienes que pasar tú y a Dakos, ¿ok? ¿Se volvió Freak to play? No, no, no. ¿Estás checando la cuenta de alguien? Sí, estoy checando la cuenta de Dakos. A ver, ahora sí, regresamos acá. Abajo de equipo. ¿Se cambia? Shanglin, 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 no le he reclamado todavía. No le he reclamado. Ahí está, con su osito, el Wobba. Ahí está, listo. Shanglin puede ser tu DPS principal, ojo, Shanglin pega muy bien. Con Benet de Sub, Kaeya para hacerlos derretidos nada más. Y... ¿Por qué no? Diona ahí en lugar de... Bárbara. O sea, así, mira. Uno, dos, tres, cuatro, así. Así yo creo que te podría ir muy bien también Dakos, ¿ah? Shanglin pega muy fuerte. ¿Y qué armas tienes para Shanglin? Que ya había visto, no tenía ninguna lanza. ¿Seguro? Oh, sí, cierto, no tiene nada. Ni la... Por la blanca. ¿La barda nada más tiene? No me convenza la pasión. No, tampoco. Ya le dieron un prototipo. Sí, ya le dieron un prototipo. ¿Puedes crear la de recarga de energía en la espina de Aragón o la que da un buen daño físico? La de espina de Aragón, no, no, no me parece para ella. No. No le va a hacer que aprovecho. Hazle esta de acá. Recarga de energía. Porque la de aquí, bueno, daño físico, podrías hacer Shanglin física también, ¿ah? Podrías hacer una Shanglin física, eso sí. Farmeate minerales. Farmeate minerales y hazle esta lanza para Dakos. O te haces una diona de DPS con el rumbre. Vamos, cualquiera de los de esos funcionan. Diona de DPS. Nadie tiene razón. No le veo la... No le veo la... Yo digo que sí, sí, sí podría. Sí, sí podría tener una diona de DPS, claro, también podría. Pero yo creo que para él saca la picaluna. Hazle la picaluna para Shanglin. Sí, pero Norland, tú tienes al menos equipamiento para Diona, bueno. Pero él no tiene todavía nada. Está en ar muy bajo. De hecho, ahora ya que mejoré mi set en número de frío, creo que ya puedo superar su diona DPS en Norland. ¿Sí? Sí, ya... Ya... Me costó mucho mejorarlo, pero de puro farmear profundidades ya se farmeó él solito. Entonces, el set tiene un total de 60 de probabilidad y 126 de daño crítico. Bueno, también me faltan cosas por subir. Así creo yo. Con esto lo gasto un poquito más. Claro, está bien. Probabilidad y daño está bien, mira. El banner de ahorita está bueno para conseguir... Mira, aquí te puede servir Rosaria como DPS, Razor como DPS. Y si tienes razón, te toca Castuja de Support o Bennett, que también puede ser DPS o Support, ¿no? Acá tienes una gran oportunidad, hermano, para conseguirte un DPS principal. Y eso depende de ti, la cosa. Sí, dices que tiras de Tartalet Jazz bastante tiempo jugando. Sí, pero me parece que no juega mucho. Este es un jugador casual nada más. Ajá. Pues en cuando. Claro, es un jugador casual nada más. Al menos sí han gastado los gachapones, los de aquí. Los del polvo esterano se los ha gastado. Esto también deberías gastar Tartalet y Puntas, claro. Esto de acá. Porque esto de acá ya luego se acaba, pues no, se reinicia esto. Ya se como... Bendición Lunar. ¿Ha comprado Bendición Lunar o no? No ha comprado, ¿no? No ha comprado Bendición Lunar y es Free to Play 100%. 100% Free to Play. Bueno, ahí tienes bastantes protogemas. Tienes 1200 protogemas, hermano. Tienes ahí para juntar, te falta poco para la multi. En mi canal de YouTube también tienes un video que te explica cómo conseguir personajes 5 estrellas. Con un adicional, pues, ¿no? Un plus para que consigas ahí el personaje asegurado. Haz tus encargos diarios siempre. Siempre, siempre, nunca dejes de hacerlo. Siempre y reclama la recompensa. Reclama su recompensa, sí. Recompensa de rango de aventura. No ha reconocido recompensa de rango de aventura. Le falta, mira, acá están las lunas. Por eso es que dice que ha gastado una luna, mira. Acá está la otra luna. Ahí están. Ahí están las otras lunas, pues. Y las expediciones, ¿usa las expediciones o todavía no tiene expediciones? Sí, sí, tiene expediciones. Está bien, muy bien. Perfecto. Pero farmea este y este. El de acá no. El de acá puedes sacarlo si gustas. Yo te recomendaría que este de acá farmees. Este. Yo digo que el de la comida sí es bueno. Salva de muchos aprietos. Salva de muchos aprietos, pero cuando ya tengas más. O sea, por ejemplo. Ahorita él no necesita comida ahorita. En rango bajo no requieres comida. Y eso va a ir aumentando. Al siguiente nivel, al 25 le va a aumentar uno más, creo. Al 35 creo que le dan otro más de estos. O al 30 creo que le dan otro más de estos. O sea, va a ir aumentando esto. Yo te recomendaría que primero farmees lo que son minerales. Minerales, minerales. Y luego farmees comida. Y acá, pues, comida o mora, pues, ¿no? Depende de ti. Porque a la larga termina teniendo 5. Yo farmeo este, este, este. Y en Liyue farmeo estos dos. Cuando tengas 5, ¿no? Listo, hermano. Cuando gustes. Ahí está, chicos. Eso fue. Bennett DPS. Te pasó el abismo tranquilamente. Ahora tienes que subir a tu Shangling. Ya tienes a Shangling. Tienes un buen equipo con consonancia. Esta consonancia es muy buena porque te aumenta la probabilidad. Y te aumenta el ataque. Tienes 2 de Pyro que te aumenta lo que es el ataque 25%. Y 2 de Krio que te va a aumentar 15% la probabilidad. Siempre y cuando estén congelados. Y si esto acá lo vas a conseguir muy fácil con los poderes que tienes de tus personajes Caella y Diona. Tranquilo, puedes llevarlos al 40% a todos si gustas. Y luego cuando estás avanzando ya de rango, se te va a hacer más difícil subirlos de nivel. O cuando tengas más personajes. Te va a costar más por los libros. Así que vas a ir dejando atrás siempre unos cuantos, ¿no? Vas a ir dejando niveles abajo a los support. Y niveles arriba a los principales carry. Eso fue todo por el día de hoy, chicos. Espero les haya gustado este video. Si es que quieren que les revise su cuenta. Si quieren que los ayude a pasarse el abismo o rangos de aventura abajo. Aún no tienen a Shangling. O simplemente no saben qué equiparse o equipan por equipar cosas a sus personajes. O ven que no matan a los monstruos que tienen ahí en su mundo. Pueden avisarme, chicos. Y con mucho gusto se les ayuda. Aquí estamos para servirles. Únanse al canal de Discord para que se les pueda ayudar. Y sin más que decir, dejen su rico follow, chicos. No se olviden. Dejen su follow, suscribanse al canal. Y nos vemos pronto. Bye, bye.